Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo Boté y hoy estamos de celebración porque ya tengo el suscriptor número 100 en este canal. Hoy no te voy a hablar de Word, no te voy a hablar de Excel, no te voy a hablar de nada, sino que he preparado una celebración especial por el suscriptor número 100. Y seguramente te preguntarás, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿Cada 100 suscriptores hacen un regalo? Bueno, ya lo veremos todo a su tiempo. Bien, en el siguiente vídeo que vas a ver es un vídeo que está con Creative Commons y por tanto se puede reutilizar. Son vídeos de YouTube para que tú lo puedas ver y espero que disfrutes y sigas en este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Te ha gustado el regalo? Guay, ¿no? Bueno, pues lo que me gustaría que vieses a continuación es lo siguiente Verás, aquí a mi izquierda tengo tres vídeos que son los que más se han visto este año en el canal Cómo hacer un esquema en Word, cuatro formas distintas de hacer una portada en Word y cómo hacer un díptico en Word Es una selección de los mejores vídeos que tengo de este año También tienes la opción de que si todavía no eres suscriptor, justo aquí arriba a la derecha tienes un botoncito de color rojo Te puedes suscribir al canal y cada semana irás recibiendo vídeos, consejos sobre cómo utilizar el Word, informática básica Y sobre todo cómo mejorar tu vida digital, tienes una vida digital, ¿verdad? Bien, para finalizar un poco este vídeo lo que me gustaría que me dijeras es lo siguiente Justo aquí debajo, en los comentarios, me escribas uno ¿Qué otros vídeos te gustaría que hiciese relacionado con lo que hago en el canal? No vayamos a pedir tonterías Por tanto, te invito a que escribes justo en los comentarios ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué otros vídeos te gustaría que hiciese? Bueno, recogeré toda la colección de sugerencias que haya Y los añadiré al plan de elaboración de vídeos del canal Pues nada, espero que hayas disfrutado de este regalo Y sigue atento porque pronto tendrás el vídeo semanal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!